¿Qué es la vigilancia? La vigilancia en salud pública es la recolección sistemática, análisis, interpretación y inseminación de los datos relacionados a los eventos de salud, que se realiza en forma continua para la toma de acciones de salud, con el fin de reducir la morbilidad y la mortalidad para mejorar la salud en general. Objetivos primarios del sistema de vigilancia Entender las tendencias y patrones de una enfermedad Detectar y controlar los brotes Determinar la etiología de la enfermedad y evaluar las medidas de control Todos estos pasos son muy importantes para poder llevar a cabo un buen trabajo de impacto para la salud y que signifique la protección de las poblaciones y que no vayan a padecer de las enfermedades. Es muy importante entender las tendencias, ya que hay que tener en cuenta cuándo es que se presentan, qué condiciones son las que favorecen que se vayan a presentar y en qué épocas o cuáles son los vectores que pueden llevar o traer algún virus o alguna enfermedad a otras poblaciones que no padecen de esta. Para detectar y controlar los brotes Es muy importante tener un sistema sensible de vigilancia epidemiológica, ya sea por la vigilancia activa o la vigilancia pasiva. Esta última es muy importante porque es la que de cualquier manera nos va a fortalecer la atención a denuncias, las notificaciones y nos alertará de cualquier emergencia que se pueda estar presentando de una sospecha de una enfermedad. Es muy importante también llegar a un diagnóstico definitivo porque no nos sirve quedarnos a tal paso que, digamos, no es esta enfermedad, no es esta otra enfermedad y tampoco es aquella. Necesitamos llegar hasta un diagnóstico que nos asegure ante qué nos estamos enfrentando para poder tomar medidas de control contra esta enfermedad. Es importante detectar los cambios en los agentes causales, si este pueda que sea un virus que pueda mutar o pueda afectar a otras poblaciones. Es importante detectar los cambios en las prácticas de salud pública también, ¿verdad? Digamos que en ciertas épocas se aplicaba un control profiláctico, se aplicaba vacuna. Esto se dejó hacer y se empezó a padecer. O antes se aplicaba tal fórmula para la elaboración de los concentrados y ahora ya no se utiliza. Todos los factores que puedan influenciar para que un cambio se dé y pueda entrar a una enfermedad. Y también es necesario facilitar la planificación de las políticas para la salud pública. Tenemos que tener políticas establecidas y estar atentos y dispuestos para cualquier situación donde se necesite una normativa emergente ante una epidemia o un brote. ¿Qué hacen los sistemas de vigilancia? Recolectan y organizan datos. Analizan los datos recolectados. Caracterizan la ocurrencia y las tendencias. Y disemilan la información. Utilizan la información para dar una respuesta oportuna. Si ya bien nosotros recolectamos información de calidad, podremos tener informes de calidad. Y con un informe analizado de calidad, podremos tomar una buena decisión. Si nosotros no tenemos buena información, pueda que vayamos a tomar una decisión errada. Y esto, la importancia para la salud pública, es que puedan caracterizar los eventos en salud. Pueda que al momento de un brote o una emergencia, uno con la información pueda tomar medidas de precaución y prevención para que las emergencias no se extiendan. También nos ayuda para la asignación de recursos para la atención de cualquier evento sanitario y conducen a o proporcionan evidencia para decisiones presupuestarias importantes y para los programas de salud pública. El funcionamiento de un sistema de vigilancia local. ¿Cómo es que este funciona? Las operaciones de una vigilancia local. Las personas y organizaciones que están involucradas en este aspecto son muy importantes. Tenemos que tener un nivel de sensibilización adecuado para que éstas nos puedan compartir información a la hora de una sospecha. Tenemos que tener identificados los flujos y los canales de información a los cuales los usuarios pueden llegar a comunicar los problemas. La herramienta para los análisis de datos, captura de datos, cómo se va a comunicar, cómo van a atender, cómo van a reaccionar y los mecanismos de transferencia de la información, ya sean por medios formales o informales y el control de calidad. Esto de último es muy importante. Entre las poblaciones involucradas. ¿Cuáles son las poblaciones que están bajo vigilancia? Cuando aparece alguna sospecha en un lado, ¿qué es lo que nosotros tenemos que vigilar? Por ejemplo, en el caso de un brote de fiebre aftosa en bovinos, tenemos que tener también el control en todos aquellos animales que puedan ser reservorios de la enfermedad. Entiéndase, los animales de pezón y hendida, como los cerdos y los caprinos. Las personas y las agencias y las organizaciones involucradas. Todos aquellos que puedan jugar un papel clave en el desarrollo, el control y la erradicación de las enfermedades. Aquí tenemos el flujo de la información de la vigilancia. Aparece un evento. Tenemos que registrarlo y compartir la información de la manera más adecuada posible para que se dé un proceso del análisis. Y de esta ya se puede diseminar la información hacia el nivel central, hacia el nivel laboratorio y a nivel de campo. Y entonces ya con esto podemos tomar una decisión. Ya sea, por ejemplo, la aplicación de un biológico contra una enfermedad o la aplicación del despoblado o cualquier otra medida necesaria para atender un problema epidemiológico. Las herramientas para los datos. Son sistemas y aparatos en el lugar de recolección de los datos. Sistemas y aparatos en el lugar de ingreso y análisis de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que estar listos siempre. Puede ser esto con medios formales o informales. Puede ser con formularios. Puede ser a través de medios electrónicos que nosotros recolectemos los datos epidemiológicos importantes. Todos estos en función del individuo, el tiempo y el lugar que están pasando los eventos. Tenemos que tener una correcta transferencia de la información a través del almacenaje de la misma y determinar las rutas para poderla compartir. Para evitar que vayamos a tener problemas en la interpretación de los datos. El control de calidad es muy importante ya que si no tenemos buena información pueda que vayamos a tener un análisis cerrado de la situación. Y esto tiene que ser durante la recolección asegurarnos de que se complete la investigación tal y como ha sido diseñada por los epidemiólogos y durante el análisis que se incluyen todas las variables y se consideren todas las posibilidades para tener un análisis completo y que nos lleve a un correcto entendimiento de qué es lo que está pasando y una decisión oportuna para contrarrestar la emergencia sanitaria. Los atributos de un sistema de vigilancia Cada sistema de vigilancia tiene atributos que directamente contribuyen a su habilidad para alcanzar los objetivos. Hay dos categorías de estos atributos pueden ser los atributos cualitativos y los atributos cuantitativos. Entre estos, al fin de cuentas nos van a ayudar a poder tener un escenario más completo de lo que está pasando. Los cualitativos, a quién les está afectando está afectando a los bovinos, a los porcinos, a los peces a los cerdos, a las aves y los cuantitativos ¿Cuántos se enfermaron? De una población total ¿Cuántos murieron? De una población total Esto se puede plasmar en tablas, gráficas e informes formales. Los atributos cualitativos deben poseer tres aspectos claves que son la capacidad, la flexibilidad y la aceptabilidad. Hablando de la simplicidad La definición es que es la propiedad de tener una estructura eficiente y de ser fácil de operar. Ideal, el sistema de vigilancia tiene una estructura sencilla y fácil de operar. Así de sencillo. Y aquí tenemos una frase que nos decía Albert Einstein Todo debe hacerse lo más sencillo que sea posible sin que por ello sea simple. Hablando de la simplicidad Como se informó antes un sistema ideal sencilla de vigilancia es fácil de usar y tiene una estructura eficiente para lograr sus objetivos. Puede ayudar a pensar en cada flujo de información de vigilancia con el fin de conceptualizar para quién y de qué etapa se debe considerar sencillo. Recuerden lo dicho al inicio de esta presentación es el flujo de la información para la vigilancia y la oportuna toma de decisiones. La simplicidad Partimos del número de fuentes de datos y el tipo de fuentes de datos pueden ser fuentes formales o informales y puede ser una colecta de información de la persona afectada del propietario de la explotación afectada de la comunidad del líder comunal de diversas fuentes todas deben ser verídicas e incomprobables. El registro del evento Tenemos que tener la información necesaria para diagnosticar un caso y el método de envío de las notificaciones. Muchas veces tendemos nosotros a complicarnos y a investigar más de lo necesario. Se colecta mucha más información que no puede ser útil para un análisis epidemiológico y se deja de lado lo que es realmente importante lo que veremos más adelante que se basa en el individuo el tiempo el lugar donde están pasando los hechos. El procesamiento de los análisis Fácil para recabar las notificaciones Tiene que tener un análisis completo rápido detallado en el menor tiempo posible y uno se puede apoyar de diversos programas computarizados para tener un análisis oportuno. La diseminación de la información tiene que ser muy importante y con mucha delicadeza para no crear caos o tratar o crear o crear histeria entre las poblaciones ya que esto solo puede complicar las cosas cuando un problema no sea tan severo. El uso de la información la interpretación de los hallazgos y la traducción de los hallazgos en acciones de salud pública ¿Qué fue lo que encontramos? ¿Cuál es lo que analizamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y la aceptabilidad? La aceptabilidad en su definición dice que es la anuncia de los involucrados en la vigilancia a participar en el proceso. Como un ideal tenemos que todos los individuos y organizaciones participando en un sistema de vigilancia están ansiosos de recibir los informes con resultados relacionados a la salud para poder tener un panorama completo de qué es lo que está pasando y estar atentos ante cualquier cambio que se pueda presentar. Entre los atributos cuantitativos tenemos lo que es la sensibilidad el valor predictivo positivo la representatividad y el costo de atender una emergencia sanitaria. Esto último es muy importante ya que sin recursos será muy difícil actuar entonces tenemos que tener la capacidad de elaborar informes adecuados correctos precisos y oportunos ante los tomadores de decisiones para que estos sean facilitadores del proceso y podamos tener una buena gestión de suministros para atender una situación de suministros de suministros de suministros para que los se desplazen de suministros de suministros Gracias por ver el video.